Carolina Edo, directora general de Chile Employment. Chile Employment es una empresa regional de reclutamiento y selección de personal. Nosotros trabajamos con más de 50 empresas asociadas que nos contactan y nos piden distintos cargos. Desde cargos, por ejemplo, de gerencia hasta cargos de operarios, soldadores, ayudantes, aseo. Así que tenemos muchas ofertas laborales. ¿Es como un intermediario de la empresa? Sí, básicamente es como una agencia laboral, pero con evaluación psicológica, con chequeo de referencias laborales, un servicio bien serio y profesional para apoyar en la búsqueda de personal.